Buenas tardes amigos y amigas del canal hoy estamos con este equipo de la línea Philips la falla que tiene que no se escucha el MP3 y además se habían sulfatado las pilas adentro y eso siguió trabajando hasta llegar a la plaqueta así que lo que voy a hacer va a ser empezar a limpiarlo revisar porque no tenemos salida de la ficha que seguramente debe ser por suciedad y seguir haciendo el mantenimiento luego vamos a hacer mantenimiento a este Technich y ver como sale todo lo demás